Justo lo que pensaba. ¿Cuánto llevamos aquí? ¡Eh! ¿A qué estamos esperando? ¡Quiero volver a la acción! Crea por cada enemigo vencido, obtendrás más tiempo de participación. ¡En la zona! ¡Listo! ¡Qué divertido! ¡Yo voy a ganar! ¡Aquí un poco ha volado! ¡Esto no lo sabes hacer! ¡Oh! 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 ¡Pues muy bien! ¡Aaah! ¡Yo voy a ganar! ¡Ugh! ¡Gana! ¡Eh! ¿A qué...? Me gustaría hablarte de mis misiones anteriores, pero son secretas. ¡No! ¡Así, no! Ahora te vas a enterrar... ¡Ves! ¿Vamos a llegar? ¡Francesco lleva la magia al aire! ¿Como he hecho para esto? ¡Jú-Jú! ¡Ya creo que el turbo no haya sido que! ¡Es el río de ti! ¡Esto es divertido! ¡Turbo! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Sois unos pesados, ¿verdad? ¡Nadie me alcanizará! ¡Impresionante! ¡Pero tú no ganarás! ¡Sois unos pesados, ¿verdad? ¡No has debido hacer eso, amigo! ¡Ja, ja! ¡No hay nada como un buen turbo! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Me maraví! ¡Mi rojo! ¡Jú-Jú! ¡Jú-Jú! ¡Oh! ¡Oh! Nadie me alcanzará. ¡Eso no es de caballeros! No hay nada como un buen turbo, ¿eh? Sois unos pesados, ¿verdad? No has debido hacer eso, amigo. Parece que tengo la ventaja. Y encima, ¡y yo también vuelto! ¡Arroz, viejo! ¡Ahora no! ¡Excelente elección! ¡Excelente elección!